Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy os vengo a hablar de un juego que no es muy conocido que se presentó hace muy pocos días y promete muchísimo estamos hablando, y ya lo ponen en el título del vídeo, de, y a ver si lo pronuncio bien porque tiene tela el nombre Black Might Wukong y perdonadme si eres chino y te ha reventado el cerebro o los tínganos con mi pronunciación, pero es lo que hay, vale este juego, que no pronunciaré más, ha sido la sorpresa de estos días hemos visto un tráiler bastante largo y me ha dejado bastantes buenas sensaciones, bastantes buenas impresiones por lo que en el vídeo de hoy, bueno, pues vamos a hablar de este pedazo de juego, por lo que no me enrollo más y empezamos Bueno pues si chicos, hoy vamos a hablar de este juego de la desarrolladora china GameSense se trata de un juego que se presentó prácticamente de sorpresa el pasado día 19 de agosto y ha dejado bastantes buenas sensaciones en prácticamente toda la comunidad gamer se trata de un juego Souls-like, es decir, un juego tipo Souls que a falta de ver gameplay del Elden Ring el verdadero nuevo proyecto en el que Miyazaki y George R.R. Martin están en pleno proceso de desarrollo ahora mismo bueno, pues a espera de conocer más detalles de este juego y ver cómo es ese juego del padre de la saga Souls bueno, pues parece que de primeras y gracias a este Black Myth puede que nos podamos hacer una idea de cómo se deberían de ver y cómo deberían ser los juegos tipo Souls de la NetGen rápidamente, antes de entrar en mecánicas jugables y mis impresiones finales del gameplay que hemos podido ver contaros un poco de qué va este juego y sobre todo en qué está basado porque sí chicos, este juego está basado en una obra publicada con anterioridad concretamente en un libro oficialmente atribuido anónimamente aunque por ahí circulan nombres de quien pudo ser el autor oficial pero como oficialmente no se le atribuye a nadie nosotros desde aquí trataremos el autor como lo que es, como anónimo que es oficialmente la forma correcta de tratarlo bien, como digo, este videojuego está basado en el libro anónimo denominado Viaja al Oeste, uno de los libros más populares y más importantes dentro de la cultura china os voy a leer para entrar así un poco en contexto y para saber a grandes rasgos cómo es este libro os voy a leer un poco lo que pone en Wikipedia de Viaja al Oeste a ver, Viaja al Oeste o Peregrinación al Oeste que también parece ser que lo traducen así es una obra de las cuatro obras clásicas grandiosas de la literatura china El Sueño del Pabellón Rojo, Viaja al Oeste, a la orilla de agua y Romance de los Tres Reinos fue publicada de forma anónima, como os he dicho antes, en el año 1590 y aunque no hay ninguna evidencia directa del autor tradicionalmente se le asocia con el erudito Wu Chengen lo que os he dicho antes, que aunque se haya publicado de forma anónima y oficialmente no se le atribuye a nadie bueno, pues según cuenta se le asocia a este señor la autoría de este libro la historia cuenta una versión mítica de las aventuras del monje budista Chuangda Zangu, algo así, en una peregrinación los nombres chinos para mí son increíbles este señor, una peregrinación a la India para conseguir unos textos religiosos y fijaros aquí una cosa curiosa de Wikipedia que estoy leyendo ahora mismo y que no tenía ni idea de esto en Japón, además, ha servido de inspiración a obras como Dragon Ball de Akira Toriyama, el personaje principal de Son Goku se inspira en su wakon, el rey mono desde luego lo que se aprende de los videojuegos bien, bueno, ya sabemos en qué se inspira por un lado en la obra de Viaja al Oeste y por otro en los juegos tipo Soul, lo estaréis viendo de fondo gráficamente se ve muy pero que muy bien si bien es cierto que no es ningún portento gráfico sí que puedes apreciar que, no siendo un juego triple A eso de que, claro, es un juego de una desarrolladora independiente china no nos olvidemos de eso, pero a pesar de eso, ya digo el juego se ve súper bien sí que es cierto que en algunas zonas parece que nos podemos encontrar ciertos bajones de frames sobre todo en el final del video en una zona donde hay una batalla encima de las nubes contra muchísimos enemigos que, por cierto, el diseño de arte de este juego me parece brutal o sea, pinta muy, 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 pero que muy bien pero sí que es cierto que ahí justo en esa parte sí que rasca un poco el trailer y bueno, también cosa lógica, ya digo aparte de que el juego aún no se ha terminado ni tenemos fecha tampoco confirmada de salida sí que al haber tantos enemigos en pantalla pues es entendible que rasque un poco vuelvo a recordar que este juego no es un triple A y que es normal que rasque en estos tipos de combates que esa es otra, este tipo de combates porque muchos están mencionando de que es un juego parecido a los Souls pero sinceramente tampoco lo veo tanto parecido a los Souls ni siquiera le saco parecido a Sekiro o a Bloodborne por ejemplo y hablando de esta escena de varios enemigos en pantalla, esa escena en particular me recuerda bastante más a Dynasty Warriors que a Dark Souls incluso el sistema de combate se me parece bastante más a Nioh, por ejemplo que a Dark Souls, Bloodborne o Sekiro aparte que también parece que tiene sus propias mecánicas como el hecho de las transformaciones ya que el trailer comienza con nuestro personaje transformado como en una especie de mosca o no sé qué insecto es la verdad pero ahí está transformado en un bicho y pasando desapercibido utilizando precisamente esa transformación que nos va a ayudar entiendo a afrontar distintas zonas y volviendo a la obra de Viaja al Oeste en la cual se basa este juego bueno pues el protagonista de ese libro tiene 72 transformaciones polimórficas por lo que, y aún sin habernos confirmado oficialmente de cuantas transformaciones dispondremos en el juego bueno pues parece que cortos de transformaciones precisamente no nos vamos a estar no nos vamos a quedar y estas transformaciones también bueno pues pueden llegar a servirnos para ya digo, enfrentarnos a según qué tipo de enemigos y a los distintos jefes finales que por cierto en el gameplay hemos podido ver el combate contra uno de esos jefes y joder es que me parece brutal a ver vuelvo a repetir es que es un juego indie no tiene nada que envidiar para nada ningún juego tipo Souls ni en mecánicas ni en combates habrá que ver cómo es la jugabilidad una vez nos pongamos a los mandos de este juego pero creo que mucho se tiene que torcer la cosa para que este juego no sea un juego perfecto candidato a ser una alternativa real a los juegos tipo Souls que si me preguntáis a mí estoy bastante cansado y bastante harto de juegos que quieren ser Souls pero que para nada captan la esencia que a mi gusto tienen los juegos tipo Souls venimos de juegos como The Surge o Nioh que hemos estado hablando con anterioridad o más recientemente Mortal Seed que sinceramente quitando el primer Nioh me da bastante pereza jugar a cualquiera de estos juegos que os he nombrado sinceramente no sé por qué pero creo que no saben captar digamos esa esencia que hace que los Souls sean juegos tan grandes dentro de la industria y precisamente por eso me llama bastante más la atención este juego porque creo que de primeras puede ser una alternativa real a los juegos Souls porque sí porque que los copie entre muchas comillas puede estar ahí pero como ocurría con Nioh parte de la base este videojuego toma como punto de partida el Cellum Souls-like pero a medida que vas avanzando vas jugando y vas entrando en el gameplay en las mecánicas y en todo eso del juego te das cuenta que The Souls solo tienen pequeñas pinceladas que el resto es su propio estilo y su propia esencia y creo sinceramente que es lo que le hace falta a la industria menos juegos calcados unos de otros y más juegos que puedan partir de una idea ya creada como en este caso evidente con los juegos tipo Souls pero que a partir de ahí construyan y digamos den forma una idea para que según vas jugando te vayas olvidando que es un juego tipo Souls y lo vayas viendo como lo que es un juego que tiene carisma y personalidad propia y creo que aunque es muy pronto para aventurarse a decir esto pero me da la impresión que este juego puede tener esa propia esencia que lo haga ser distinto en los juegos tipo Souls esa es mi opinión al respecto ahora mismo ya digo todavía no sabemos nada más que lo que hemos visto pero esto me ha servido como para tener un poco más de fe de la que yo suelo tener a los juegos tipo Souls que actualmente estamos teniendo en el mercado y nada hasta aquí el vídeo como siempre ponedme aquí abajo en la caja de comentarios que opináis de este juego si interesa o nos interesa os gusta o no os gusta y nada dadme un like si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!